Un encuentro que va a mantener con los vecinos de nuestra ciudad, pero queremos conocer un poco más y hondar un poco más en lo que va a ser su permanencia aquí, por eso está en línea. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días a todos, ¿cómo le va? Gracias por habernos atendido. No, al contrario. Antes de ir de lleno a lo que va a ser su itinerario aquí, lo que me preguntaba esta mañana, ¿por qué genera tanta expectativa su llegada teniendo en cuenta de que Varadero cuenta con dos fiscales? Bueno, en principio es como yo los dije a algunos colegas usos, nosotros estamos tematizados en el delito de comercialización de estupefacientes y esta no es la primera vez que visito Varadero, inclusive hemos visitado otras localidades, o sea, al estar especializados, de tener un equipo de trabajo y tener un poco más de experiencia, estamos abarcando más lo que es la competencia a nivel de todas las localidades, por lo menos en las causas más complejas, ¿no es cierto? Esa es un poquito la razón por la cual voy a estar en Varadero y como dije, también hemos estado en otras localidades. Pero, digo, el hecho de que llegue usted, ¿usted no lo atribuye a una cuestión de desconfianza de la gente o mayor seguridad? No, 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 para nada, vuelvo a repetir, es una cuestión de especialización, nosotros desde el 2011 estamos en este tipo de delitos, y bueno, entonces, de la misma delegación de narcotráfico, también se nos ha pedido un poco más de presencia nuestra, atento, ¿no es cierto?, a la experiencia y el personal con el que contamos como para trabajar. Doctora, ¿cómo va a ser su itinerario en nuestra ciudad? ¿Usted ya está en Varadero o está llegando a la ciudad? Estoy yendo, estoy en viaje. ¿Y cómo va a ser el itinerario hoy con los vecinos? Bueno, yo me voy ahora a las 10, me reúno con la intendenta, con la doctora Antoni Jovich, y ahí, bueno, vamos a charlar un poco de lo que ya ve como problemática ahí en Varadero, y específicamente de algunos datos que me van a dar vecinos de ahí de la localidad sobre la venta de este paciente. Esta, vuelvo a repetir, no es la primera vez que yo voy, no es la primera vez que me reúno con la intendenta, a los fines de poder, ¿no es cierto?, hacer un trabajo un poquito más exhaustivo y en contacto permanente con la gente, que como yo lo vengo diciendo, es como trabajamos en San Nicolás. En San Nicolás lo que nos ha dado muchos resultados es la confianza que nos tienen los ciudadanos en atención al trabajo que venimos realizando, y directamente van a la fiscalía, los entrevistamos nosotros los fiscales o los instructores judiciales, dan el dato del lugar de venta, imagínense que en todas las localidades es lo mismo, el vecino por ahí, el que sabe si venden a la vuelta, en frente, o quién es el que le vende, o porque muchas veces nos ha pasado que tienen hijos o algún pariente adicto, y vienen preocupados, ¿no es cierto?, diciéndonos que tal o cual persona es el que le vende a su hijo, que yo me he entrevistado con muchas madres en situaciones realmente muy complejas y desesperantes, porque no sabían cómo sacar a su hijo de esta adicción, y bueno, nosotros tomamos el dato, es que es anónimo, o sea, nadie sabe quién nos brinda la información, los funcionarios judiciales hacen un informe sobre el dato, el domicilio, la persona, bueno, lo que el ciudadano sepa con mayor certeza posible, y de ahí iniciamos la investigación, por eso brindar un poco de tranquilidad, que hoy la gente que quiera reunirse con nosotros, yo estoy viajando con el ayudante fiscal de drogas de acá a San Nicolás, el doctor Gustavo Telesco, y el instructor judicial, también del UFI 1, el doctor Fernando Cario, o sea, nosotros tres son los que nos vamos a distribuir el trabajo para entrevistarnos con quien quiera, de los vecinos de ahí, inclusive yo no tengo problema de cargarme a algún lugar, si es que alguna persona por algún motivo no puede ir a la intendencia. Y después, bueno, hacer una visita también institucional, y reunir un poco con los jefes de ahí de las distintas dependencias policiales para ver cómo se está trabajando y qué se está haciendo específicamente en lo que es mi función, qué es el comercio de la situación. A ver, doctora, el hecho de que alguien no pueda concurrir, ¿usted está dispuesta a ir a, digamos, a una vivienda, al lugar donde...? Sí, no tengo problema, o sea, siempre que haya un impedimento, ojo, yo en principio vamos a recibir la gente ahí en la intendencia. Si alguien por algún motivo específico no puede concurrir, pero un impedimento, no es que yo voy a ir por los domicilios, salvo algún impedimento, o alguien que quiera decir algo específico, no sé, en relación se me ocurre decir, alguna actuación policial, etcétera, que no, bueno, que quiera tener una entrevista más privada conmigo, no tengo ningún inconveniente de reunirme con mi gente en otro lugar. Doctora, con relación a las denuncias, usted hablaba, por supuesto, del anonimato, sin lugar a dudas, digo, sobre todo en un tema tan puntual como es este, ¿no? Pero, digo, ¿qué pasa con el aporte de datos? Supongamos que hay alguien que tenga algún material fotográfico, etcétera, ¿eso también lo va a recibir? Sí, sí, por supuesto, eso es importantísimo, e inclusive en muchas investigaciones lo llevamos a la práctica, o sea, el mismo vecino nos ha traído filmaciones, digamos, caseras, un celular o de alguna cámara hecha por ellos, y también otra modalidad que hemos implementado, por lo menos acá en San Nicolás, es el vecino que nos ha proporcionado el domicilio, entonces, desde el mismo domicilio se han podido realizar firmaciones y, bueno, tareas de campo, que eso nos facilita muchísimo la tarea porque, no, o sea, por un lado no se ve, ¿no es cierto?, que es muy difícil también para que no se dé cuenta el investigado, ¿no es cierto?, y, en segundo lugar, porque eso nos permite una investigación rápida y certera sobre la venta. Teniendo en cuenta que, digo, su visita va a estar pactada para esta mañana, ¿tiene usted, digamos, si hay algún vecino que quiere hacer otra consulta relacionada a la seguridad o alguna situación, también la va a recibir? Sí, sí, también, también, por supuesto, y después yo lo voy a canalizar con doctores Grande y Gómez. Bueno, yo específicamente, vuelvo a repetir, estamos especializados en el leito de comercialización de estos pacientes, pero no desconocemos y siempre lo decimos, la íntima relación que existe entre el comercio de estos pacientes, llámese consumo, o los agentes que compra para, perdón, que delinque para después comprar estos pacientes, o sea, la íntima relación que existe entre la droga y el robo, generalmente el robo calificado, ¿no es cierto?, entonces, dada esa íntima relación, por supuesto, que hay que combatir las dos cosas a la vez y si vamos a recibir cualquier tipo de denuncia o, más que nada, ver la inquietud, qué es lo que está pasando, para resumir un poco, qué es lo que está pasando en Varadero y atacar la, lo que haya que atacar en relación a seguridad también. A partir del mediodía, ¿cree usted va a comenzar la atención a los vecinos? Exactamente, yo a las 10 me reúno con la doctora, Héctor Ijovich, y una vez que delineemos un poquito lo que va a ser el trabajo, ya me empiezo a reunir, me vuelvo a repetir con el doctor Eucario, el doctor Telesco, con toda la gente que quiera acercarse y convoco, porque esta es por ahí una oportunidad para que tengamos un contacto directo y después trasladar las inquietudes o la preocupación de la gente a los fiscales. Doctora, ha sido muy gentil usted por habernos atendido y, bueno, esperemos que de su visita en nuestra ciudad puedan concluir, digo, con novedades positivas para Varadero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, vuelvo a repetir, es la oportunidad como para que se animen a ir, como que la entrevista va a ser privada con un grupo de acá de la Fiscalía, eso, quédense tranquilos, que nadie va a saber lo que se habló, así que que se animen, que es la oportunidad como para que podamos tener una charla clara y que se animen a contarnos qué es lo que está pasando y la gente principalmente que es lo que nos interesa, que está vendiendo droga ahí en la ciudad. Un saludo, doctora, y muchas gracias. Bueno, hasta luego.